¿Qué es la jornada en Paso de la Laguna? En esta jornada en Paso de la Laguna, la típica jornada de fin de ciclo, diríamos, en lo que respecta a mejoramiento genético, estuvimos haciendo un paneo, una presentación rápida de algunos ensayos que constituyen una batería de ensayos a nivel nacional, diría yo, con el cubrimiento en distintas zonas del país, con ensayos de macroparcelas o fajas, como normalmente decimos. En particular, vimos acá en Paso de la Laguna, uno de esos puntos, que comprenden, junto con otros cuatro sitios en la región este del país, la cobertura en esta región principal. Allí vimos, fundamentalmente, los materiales nuevos, en particular, las líneas promisorias nuevas, como son SLI 09193, SLI 09197, SLI 14000. Esos materiales están hoy ya a nivel más avanzado en lo que es el flujo de materiales en mejoramiento genético, y están en la etapa de evaluación. En particular, la más avanzada de ellas es SLI 09197, un cultivar de muy alta productividad, muy alta productividad, muy buena calidad en el molino, y de resistencia apiricularia destacada. Fue sembrada también en un ensayo en el área de manejo para evaluar su comportamiento frente a enfermedades del tallo, principalmente, en función de la fertilización nitrogenada que se utilizara. SLI 09197, como les decía, es un cultivar en validación, que en esta zafra, 2019-2020, está en unas 500 hectáreas en distintas áreas de regiones del país. Es un cultivar que potencialmente podría compartir, o en alguna manera integrarse, al área de otros cultivares de alta productividad, como Iñamerín. Se ha destacado también en esta oportunidad un aspecto que no es nada menor, y es una relativa ventaja de esta línea experimental para siembras muy tempranas, debido a un mejor comportamiento frente a bajas temperaturas en la etapa bien inicial de germinación del cultivar. Es así entonces que SLI 09197 resulta una opción interesante de futuro para la producción arrocera nacional, en la medida que, a diferencia de Iñamerín, básicamente es un cultivar de muy alto macollamiento, que cierra muy rápidamente el cultivo, arma una canopia de una manera mucho más rápida que Iñamerín, y eso podría darle ventajas agronómicas significativas, que van a ir siendo dilucidadas a lo largo del final de esta zafra, cuando tengamos los datos de productividad en este material.